Y bueno gente de Comanía MX, yo soy Javes y bueno pues acá tenemos al conductor de la famosísima Vaca Azul. ¿Cómo estás amigos? ¿Cómo te llamas? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal con esa Vaca Azul, la ya famosa Vaca Azul? ¿Cuántos caballos de potencia? Tiene mil címetros y mil doscientos por litro. ¿Qué tiempo tienes manejándola? Hace cuatro años. Bueno yo como tal mismo, pero ya tenemos con ella cuatro años. ¿Qué modificaciones tiene? Sí, si te dijera, sirve bastante. Más relevante sería por el charger del motor, el motor está completamente cortado, trae litro, trae pesas de vestir, etc. ¿Se vale ganar o se vale perder? Ambas. Como todo, son pierros al final de cuentas, si te llaman por algo, si te llaman, si te llaman, si te llaman. ¿De dónde es la famosísima Vaca Azul? La famosísima Vaca Azul es el maestro final. Y bueno, ¿por qué el nombre de la Vaca Azul? Anteriormente se llamaba Vaca Lula, ya que tenía un brazo color blanco, pero se lo cambiamos y le hicimos una votación mediante sus redes sociales. Y por cuatro, varios votaron por Vaca Azul. Y bueno, ¿cuánto más o menos es lo que cuesta la Vaca Azul? Unos mil pesos. Más o menos. Más o menos. Vimos que te ibas a echar un jale con el Cheeto Racing, con el Jarocho, con el Corvette. Sí. ¿Qué fue lo que pasó ahí? La verdad, no tengo el día en el preguntado, pero creo que el pariño le parió el coche, entonces se traje todo esa carrera y lo vemos. ¿Va a ver revancha? Esperamos en un evento toparnos. Esperamos que haya tal vez alguna amistosa o algo así para ir. ¿Redes sociales de la Vaca Azul? Están como Vaca, Dola, SRT. ¿Tus redes sociales? Elías de J.R. ¿Gasolina verde o gasolina roja? Sí, si no quiera. Pues la Vaca Azul, el autogrupa, el riesgo, pero roja. Bueno, pues muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, seguidores, acá tenemos al conductor de la Vaca Azul. ¿Nos repite su nombre? Elías de J.R. Bueno, pues nos vemos en los próximos arrancones desde Automanía MX. Gracias. ¡Bien!